En el primer libro, como ha dicho Raimund, se habla de cómo se forman las neostructuras de regulación moral. En el segundo libro se aplica, se intenta hacer la aplicación de esa estructura y ese desarrollo moral en la regulación, diríamos, psíquica a través de los distintos estadios evolutivos, como ahora precisamente intentaré explicar. En la primera obra, aquí al lado hay una especie de palabras clave. Prometeo, el mito de Prometeo, su error, que ya hemos dicho, es un error de omisión, haberse olvidado de dotar a los seres humanos de normas de convivencia, de regulación. Y entonces fue Zeus que dijo, vale, pues les vamos a regalar la conciencia moral para que se regule. Pero, ¿qué pasa? Que esa conciencia moral no es algo que uno reciba el día que nace, venga con una especie de conciencia moral hecha y derecha, sino que la conciencia moral tiene que desarrollarse como se desarrolla la inteligencia, como se desarrolla el lenguaje, como se desarrolla cualquier función psicológica. Bien, pues tenemos el desarrollo. Y finalmente la psicopatología. La pato está entre paréntesis justamente para que se pueda leer psicología del desarrollo moral o psicopatología del desarrollo moral. Y también está entre paréntesis porque la concepción que subyace a esta obra no es la de la patología como una especie de avería mental o cerebral, sino como resultado del sufrimiento humano por la dificultad de hacer compatibles los distintos niveles de regulación. La etología hace referencia al comportamiento animal, el cual viene regulado por las funciones que han sido reforzadas en el proceso evolutivo de cada especie, es decir, viene regulado por la naturaleza, que se puede observar en un contexto, en un nicho ecológico, que es una conducta adaptativa, como adaptación al medio, y que es una conducta que le dice a impulsos. Si miramos la dimensión moral de la conciencia y de la regulación humana, vemos que estamos hablando de un comportamiento social convencional. La conducta humana se regula por fines. Estamos buscando un fin. Por ejemplo, estamos buscando un sentido. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Esta es una pregunta existencial, ¿no? Y es consciente. Tenemos dos orígenes en la estructura de la formación de la conciencia moral. Uno es físico, responde a la fisis, es decir, a la naturaleza. Fisis en vivo significa naturaleza. Y el otro responde al novos, es decir, a la sociedad. Por tanto, somos seres naturales socializados. El error de Prometeo se expone en el proceso de formación de los distintos sistemas de regulación moral desde una doble perspectiva. La evolutiva, es decir, cómo en diversas bases de la vida del niño y del adolescente se van formando. Y la estructural. Si alguna vez se han formado diversos sistemas de regulación, eso es cómo se regulacionan entre sí. Muchas veces necesitamos desarrollar otra dimensión, que es la empatía. Que no se refiere al contagio emocional entre lo que yo siento y tú sientes, o que esto sería la simpatía, o que tú sientes contra lo que yo siento, que eso sería la simpatía. Sino que yo puedo sentir lo que yo siento y puedo sentir lo que tú sientes y, por tanto, verte como un sujeto distinto de yo que soy contra un sujeto. Nos podemos relacionar de forma intersubjetiva. De los posibles fracasos que se pueden producir en ese proceso de formación de las estructuras. Que aquí ahora no detallo, porque eso forma parte del primer libro. El primer libro, la primera parte, expone todo el proceso de formación según los momentos evolutivos de cada uno de los sistemas de regulación. Porque el niño de 0 a 2 años se regula de manera prenómica, es decir, por sus necesidades. El niño de 2 a 6 años se regula por sus impulsos, sus deseos, sus caprichos, su voluntad, está formando su voluntad, etcétera, etcétera. Y precisamente en ese proceso de formación de las estructuras de regulación se pueden producir los trastornos de personalidad. Se asignan los distintos trastornos de personalidad a distintos momentos evolutivos. Lo que pasa es que no son reconocibles hasta la edad final de la adolescencia a principios de la edad adulta. Porque si un niño de 2 años, pues le dices que no toque, toca para ver si te toca las narices. Se nos toca. Y el niño no toca y a ver quién puede más. Eso no es ningún trastorno de personalidad. Esto es un proceso de la formación de su personalidad. No es un trastorno de personalidad. Pero cuando tiene 25 años y la sociedad le dice, a ver, hay que respetar los lugares comunes, etcétera, etcétera, y él pone los pies encima y lo ensucia y lo quema, pues entonces ya estamos hablando de un comportamiento desajustado a nivel evolutivo. Por lo tanto, hay dos tipos de problemas. Unos pueden ser forjados en el proceso evolutivo de las estructuras de regulación y otros son resultado de conflictos. Conflictos entre unas tendencias egoístas y unas tendencias, por ejemplo, prosociales. Y ahí nacen los trastornos ansiosos y depresivos. Es el concepto de psicopatología. La cual no se entiende como una enfermedad de la mente o del cerebro. Como decía Grisinger en el siglo XIX, todas las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Una cosa es el Alzheimer, otra cosa es la esquizofrenia y otra cosa es una patología de la libertad. En este planteamiento, la idea que subyace claramente es que los problemas psicológicos no son enfermedades, sino conflictos que implican una constricción de la libertad, con independencia de si su origen es externo o interno. ¿Por qué? Porque, repitiendo una frase de Henry Ayn, todas las neurosis son patologías de la libertad. ¿Qué quiere decir que son patologías de la libertad? Pues que la persona no está pudiendo ser libre. Y a este punto me gustaría hacer referencia a una cita de Thomas Sass, que es de la de 1961, pero es un autor que en su momento fue muy importante en todo el ámbito de la antipsiquiatría. Es americano. Él habla aquí de psiquiatría, pero podría disponer psicoterapia. Es corriente definir la psiquiatría como una especialidad médica, dedicada al estudio diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Esta definición es inútil y engañosa. La enfermedad mental es un mito. Los psiquiatras no se ocupan de las enfermedades mentales y de su terapia. En la práctica enfrentan problemas vitales de orden social, ético y personal. Los pacientes cuando vienen pueden venir con síntomas, pero al cabo de pocos ratos están hablando de relaciones, o están hablando de dudas, o están hablando de dependencias, o están hablando de fracasos, o están hablando de duelos. Eso es psicológico. Por eso necesitamos, porque estamos hablando de problemas no de fábrica, de fallos del funcionamiento cerebral, sino de fallos, más que de fallos, de conflictos, de déficits en el desarrollo personal, necesitamos tender al prometeo en el diván, a fin de reconstruir el planteamiento que hizo, reconstruir dándole la oportunidad al ser humano de volver a replantearse su existencia. La terapia está dividida en dos partes. La primera hace referencia al procedimiento, la terapia como procedimiento. Y la segunda, la terapia como proceso. La terapia como procedimiento hace referencia a las fases de la intervención, que es como decir un manual para hacer terapia. En ese sentido, aunque está incluido en el contexto de todo lo que es la concepción del desarrollo moral, esta parte del libro podría ser perfectamente utilizada por otros terapeutas con otras orientaciones. ¿Por qué? ¿De qué se habla? Pues de las fases, idealmente organizadas, aunque en la práctica todo se mezcla y a lo mejor una viene antes que otra, o las diferentes fases que recorre un proceso terapéutico, que serían la acogida, la fase de acogida, donde está, por ejemplo, el análisis de la demanda, donde está la relación terapéutica, o sea, todo aquello que crea el setting terapéutico. Esto es para ir a la fase de acogida. La exploración, la exploración de cuál es el contexto de esta persona, por ejemplo, su genograma, su historia de vida, su autobiografía, la expresión, la dimensión expresiva con la que el paciente se manifiesta, es decir, su discurso, la comprensión, es decir, la capacidad de dar sentido a la experiencia, tanto de sufrimiento como de goce, la resolución, que a veces es disolución, es decir, a veces los problemas no se resuelven, pero se disuelven. La cuestión es que todo vale solución. Re o di, lo importante es que se solucione. Como decía mi hija, que ahora está aquí, se está riendo, pero de la pequeña, ¿no?, que le explicaba un cuento, le decía, me decía, que pasen cosas, que no se solucionen. Es decir, que pasen cosas y se solucionen. Es eso, en la vida pasan cosas, es imposible que no pasen cosas. Lo importante es que se solucionen. Sea porque se resuelven o se disuelven, pero deja de atormentarnos aquella experiencia. Si imaginamos que la regulación moral tiene, diríamos, la forma de un pulso, podemos verlo compuesto de distintas piezas. La prenomía y la anomía, que es el eje de, en lo centrado que hace referencia a mis necesidades y a mis deseos. Luego, tenemos la economía, que hace referencia a las normas externas, y la socionomía, que hace referencia a las relaciones interpersonales. ¿Cómo encajan unas con otras? De ninguna manera, ¿no? Están ahí, con puntas, salidas, reentradas, pero son como sinaxis que no se forman. ¿Qué necesitan para juntarse? Con la autonomía. Diríamos que la psicoterapia, de alguna manera, se puede hacer referencia, la psicoterapia de desarrollo moral, a una expresión, a un dicho, de un poeta andalusí del siglo XII, y para mí, ¿qué dice? Los legisladores nos dicen, esto está prohibido, esto otro puedes hacerlo, pero no esperes nunca que te digan, eres responsable de tu persona, aprende a reflexionar por ti mismo. Gracias. 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 Gracias.